Este 30 de abril, el buscador internacional Google celebra el Día del Niño en México con un dolo de animado que muestra letras que desfilan tocando instrumentos. La compañía de Mountain View realiza un homenaje a los niños en su día, que se festeja cada 30 de abril en México desde 1924, cuando el entonces presidente de la República, Álvaro Obregón, y el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, lo instauraron. El Día del Niño se celebra en todo el mundo por decisión de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, cuando se reunió en Ginebra, Suiza, con el propósito de reafirmar los derechos universales de los menores. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se consideran niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Resaltó que los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están mencionados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014. Entre los derechos con los que cuentan los niños se encuentran el derecho a la vida, la educación, la alimentación, la salud, al agua, a la identidad, a la libertad y a la protección. En México, la celebración a los niños varía desde dar un pequeño juguete hasta realizar paseos, ir al cine, organizar actividades culturales y de entretenimiento, así como eventos de carácter artístico para promover el bienestar y los derechos de los niños. Notimex